Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en una nueva partida de GTA V Online Y estamos en una carrera acrobática Llamada la carrera Illuminati confirmado En la miniatura aparecía una especie de ojo Que han creado con tubos y una diana Dentro de los dos tubos Que hace de ojo Ahora lo vais a ver Está en realidad súper bien currado ¿Por qué los tubos estos cambian de colores? No lo sé Está muy currado, ahora veréis Me ha llamado mucho Vale, supongo que será por aquí Vale, vale, vale Uy, uy, uy Vale, me he ido, me he ido, me he cago en la leche Oh, no, vale, no Me he salido, me he salido, me he salido Me cago en todo lo que se menea Repetimos Que no sé por qué he girado un poco a la izquierda No sé por qué Es que creía que tenía que ir pegado a la pared Pero no, esto solo te coloca y ya está Vale, ahora sí Madre mía Madre mía, madre mía Uy, uy ¿Cómo nos ha reventado? No lo sé, no lo sé ¿Más abajo? ¿Por dónde? Bueno, por aquí Puede ser No, por aquí no Por aquí Tampoco ¿Esto por dónde es? Ah, ah, vale, vale, vale He pillado a mi compañero Hay que reaparecer ¿Hay que reaparecer? Sí, sí, sí Vale Uh, estamos bajo el mapa Qué guapo, ¿no? Madre mía, me esperaba otra cosa No Está guapada Está brutal Vale, vale, vale Me encanta, me encanta Sí que tiene ahí un tono iluminati Y están todos zumbados Madre mía Que no veo nada No veo nada No sé por dónde voy No sé por dónde voy Me está rayando Solo estoy acelerando, eh Qué cojones Qué cojones acaba de pasar O sea Eh, alguien me lo explica Madre mía Es que en realidad, mira Vamos por aquí Tan felizmente Y ahora desaparece todo esto O sea Yo flipo Vamos compañero Ahora sí Ahora sí Bien Bien Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Eh, no había No hay que tocar nada No sé por qué antes no No se lo ha pasado Pero ahora sí, ¿vale? Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Vale Perfecto Eh, vale Un frenito por aquí Vale, 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 vale Eh, madre Ahora estamos en el garaje Vale, reaparecemos O sea, estoy muy rayado Me estoy liando muchísimo No sé qué está pasando Eh, ¿por qué tarda media hora En reaparecer? Vamos, por favor Vamos, vamos ¿Pero qué está pasando? Me estoy poniendo nervioso, tío Venga ¡Venga! ¡Ah! Vamos ¿Por qué no reaparece? La carrera Illuminati Que me ha rayado hasta el GTA ¿Qué está pasando? Eh, ¿qué está pasando? Pues bueno Ahora cuando reaparezca Volvemos Esto es flipante Esto es flipante Bueno chicos Ya estamos otra vez Aquí Finalmente Mierda Se me ha olvidado Poner la carrera Con contacto Es que venía Aconsejada Sin contacto Y antes Sí que lo he quitado Pero ahora no Pero no pasa nada Eh, pues bueno Ya estamos aquí otra vez He tenido que reiniciar El GTA Eh, a lo mejor Si me hubiese esperado Hubiese Vuelto a Lo que era la carrera Pero Ya estaba tardando Bastante Cuando he dicho En el La última vez Que Voy a esperar A que pase esto Y ahora volvemos Todavía me he esperado Un poco más A ver si volvía Y nada Seguía en el mismo Maldito sitio Y digo Voy a reiniciar esto Que voy a terminar antes Pero vamos Segurísimo Bueno Aquí teníamos que reaparecer Vale Como esto Ya nos lo conocemos Ok Iremos rapidito Bueno Total hemos llegado Hasta aquí delante No hemos ido muy lejos Creo que Todavía ni hemos visto Lo que os decía Del ojo Así que Todavía quedará Carrera Aunque la carrera Era de Un kilómetro Sesenta y algo Creo Si no me equivoco Y la memoria no me falla Que no me suele fallar Pero Si no me falla Creo que era de Un kilómetro sesenta y algo No es que sea muy larga La verdad Pero bueno Hemos llegado Muy poquito En la primera vez Que lo hemos hecho Así que Quedará bastante más Así que a partir De A ver ¿Dónde me he quedado? Ah Me he quedado aquí delante Aquí me he quedado Vale Ahí es donde se me ha pillado ¡Es mi garaje! ¡Son mis motos! Luego os lo enseño En otro vídeo os lo enseño He tuneado dos motos ¿Cómo que? ¿Esto qué es? Madre mía ¿Es por aquí? No ¿Pero qué está pasando? Qué rayada Qué rayada señores Madre mía Esto sí que es iluminate Chavales Lo demás son tonterías Lo demás son malditas tonterías Vale Eh Vuelta 2 Yo no Yo no he visto el ojo ¿Vosotros lo habéis visto? Decidme por comentarios Ahora mismo Si habéis visto El ojo que os decía A ver Vamos a mirar Por aquí No Es que el El ojo que salía en la miniatura Era como Eh Dos curvas de De tubos Dos curvitas de tubos Y en medio Habían puesto Eh Una diana Haciendo Como si fuese eso La pupila ¿Me entendéis? ¿No? Me he explicado bien Pues así era el ojo Y Por lo que se veía Se veía que estaba fuera en la calle Y supongo Aquí abajo no estará Porque se veían Edificios detrás Y demás Pero Bueno Si no lo encontramos ahora Tranquilos Que Os pondré Mira Os pondré La miniatura que venía Os la pondré de De miniatura Nunca mejor dicho Así que nada Son dos vueltecitas El otro no sé por dónde va A ver Le sacamos 45 segundos A lo mejor está Acaba de pasar la meta Más o menos Y de verdad Estoy pillado porque No he visto lo del El ojo O sea Era lo que más llamaba Bueno Lo que más llamaba la atención En la miniatura Luego entras a la carrera Y vamos Llama la atención Todo Porque Ahora Aquí Mira Sería una rayada Impresionante Mira Tengo la Bati Otra Quad Que ha tenido Una dominobia Rosita Sí Rosa Pero está guay Está guay Está guapa La verdad Ya os la enseñaré Pero es que es brutal O sea Te metes en el garaje Sales por la puerta ¿Esto qué es? Es brutal Es brutal Es brutal Vale 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 Aquí hay que Ahí que caes Y sale solo Bien 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 Vale Y yo no veo el maldito ojo ¿Qué quieres que te diga? Vamos a dar por aquí una vuelta Como no sea este el triángulo Illuminati Ahí con fuego Madre mía De verdad Yo no veo el ojo Estoy mirando por Todos los sitios Y yo no veo Donde está Espera Por aquí no Por aquí no Yo no veo Donde está el ojo Así que nada Pues lo dicho Voy a poneros El ojo ese De De miniatura Para que lo veáis Porque La verdad es que Es una cosa fácil de hacer Pero que No piensas en eso Y está currado Está currado Y está guay Está guay Así que nada chicos Espero que os haya gustado La carrera Illuminati Que ha sido Una locura máxima Pero vamos Locurote máximo Impresionantemente Impresionante Me ha encantado la carrera Espero que os haya gustado A vosotros también Este aparece ahora en su casa Madre mía Es que Es para cagarse Pues eso chicos Dejarme un gran like Suscribir No, no, no quiero salir Suscribiros Compartid y comentad Y sobre todo Seguidme en las redes sociales De Twitter, Instagram Facebook Y Facebook Y Snapchat Que os lo dejo Ahora mismo En la descripción Así que Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!